para docentes que dispuso el gobierno de la provincia esta mañana y que muchos no esperaban. Exacto. Pablo Girardi, ¿qué dijo el SUTE, por ejemplo, con respecto a esto? Claro, el SUTE estaba reclamando estas compensaciones y termina haciéndolo la provincia. ¿Por qué? Recordaremos que esto tiene el antecedente cuando la Nación garantizaba y pagaba al día el piso salarial docente negociado en la paritaria nacional. En estos últimos tiempos hubo mucha discusión, la Nación se quería retirar, la paritaria misma a nivel nacional estaba discutida, en definitiva, ¿qué pasó? Durante los meses de abril, mayo y junio hubo un X salario docente negociado y acordado entre el sindicato de los educadores y el gobierno de la provincia. Posteriormente a eso, y eso lo ha hecho efectivo en los últimos días, la Nación terminó ordenando cuál era ese piso nacional y lo hizo retroactivo, con algunos meses de demora. Por lo tanto, al hacerlo retroactivo, es la provincia la que va a pagar esta compensación, no remunerativa ni bonificable, un monto por única vez, por todos esos tres meses, como único concepto. Vale decir entonces que la provincia se hará cargo de este pago, compensa ese piso mínimo que ningún docente puede cobrar menos, y después le irá a cobrar la deuda a la Nación. ¿De qué plata hablamos? A ver, los docentes que tengan una antigüedad hasta 11 años, 140 mil pesos, de 12 a 16, 144 con 80, de 17 a 23 años de antigüedad, 148 mil 160, de 24 a 29, 152 mil 239, y más de 29 años de antigüedad, 164 mil 479. Cada docente seguramente sabe en qué categoría está, y insistimos, esto lo va a pagar la provincia como único pago no remunerativo ni bonificable, y por esos tres meses en que había quedado desfasado los salarios respecto al piso nacional. La provincia aclara, la Nación debe seguir garantizando esto, y por lo tanto irá a reclamarle al Gobierno de la Nación, entonces, para que le compense esta plata. El sindicato de los educadores se queja del sistema de pago, por supuesto, esta forma, cuando no se pagó en su momento, fueron meses en que quedó menguado el poder adquisitivo, también hay quejas de que los fondos para educación no llegan en tiempo y forma, y también, por supuesto, hay un repliegue del Gobierno Nacional en la participación del sistema educativo. Pero bueno, en definitiva, los docentes van a ver, por lo menos, compensado su salario con este piso nacional, sobre todo los que menos cobran, porque para ellos es el piso, los de los cargos testigos, los docentes de aulas, que son los que se utilizan en general, 15 horas cátedra o el maestro de grado, para establecer el piso mínimo que en ninguna provincia del país deberían cobrar menos. En el mes de abril nosotros fijamos que, si la paritaria nacional fijaba un piso que modificara los pisos provinciales, la provincia iba a adecuarlos, respetando la proporcionalidad y respetando los pisos que se fijaran a nivel nacional. Así que lo que está haciendo hoy y el anuncio que está haciendo el gobernador de la provincia no es ninguna acción, digamos, voluntaria por parte del gobierno, sino que lo que están haciendo es cumpliendo con lo que hemos firmado en la paritaria del 19 de abril. Están respetando lo que ya se firmó en aquel momento y hoy están anunciando que lo aplicarían en la provincia de Mendoza en el mes de septiembre. La provincia se hace cargo del segundo escalón en adelante, es decir, de quienes estén por encima de los 12 años y la nación va a compensarles hasta los 11 años.